Y es tanto lo que he sufrido por un momento barro Y es tanto lo que he sufrido por un momento barro Con lágrimas en los ojos Dije por ti me muero Y ante su pecho de acero Yo me vestiré su Dios Y es tanto lo que he sufrido por un momento barro Cuando va a salir el sol Se viste el cielo de gran Y es tanto lo que he sufrido por un momento barro